yo creo yo creía que era el equipo de lo que le estaba cayendo atrás loco que precisión tiene se mande de la verga para allá atrás hermano bueno eso me huele a rush bueno tan cerca pero no dije que sean tan locos de tirarse la arriba no aj de uno de los equipos ahora mismo más poderosos esta pelea parece que va a durar aquí un ratito bueno no es el único que queda ya de este quedan dos pero el otro está lejos porque obviamente no quiere no quieren perder los puntos ahora sí el único que queda diablo yo soy una mufa loco yo en verdad todavía tengo la mufa arriba bueno la de esto que le acaba de poner ese man ellos saben exactamente dónde está pero es que no le quieren escuchar él está solo no lo va a escuchar él no le va a escuchar sólo sea inteligente no lo hace pero tiene un compañero ahí que va a tratar de ir a parar su compañero ahora tiene otra de estos que la está preparando para tirarla no le va a llegar la está quemando demasiado que ella ya yo creo que no creía que la estaba quemando ahora esa de esto ahí va vamos a ver olvídate que él no va a tirar a otra granada y a ciegas 4m contra 3 jb no va contra tt ahora ese sí es creo el equipo de 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 king de usted te vamos a ver si siguen cayendo ahí para confirmar porque que me me confundó a mí míralo ahí míralo ahí míralo ahí ese king ex jugador de nova que siempre me están preguntando los vídeos que donde se encuentra king y está en los chicos en el equipo de tt suki tumba a otro jugador de tt se mandaron a flowers y ya para el lobby flowers y bajó un poquito el nivel en verdad ha bajado un poquito no sé si sigue haciendo la misma que el que hacía antes estaba usando papel de de igl ustedes saben que los igl no matan mucho entonces eso tiene que ver cuando viene a ver que ver un poquito esto es al piso ojo como el equipo y me le viene llegando por el espalda ahora los chicos de rsg loco pero mira que sneaky son vamos suavecito para que no se escuche ni nada mira cómo le viene llegando por la espalda mira 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 y lo escuchó lo escuchó y bueno mira cómo es que es que loco son son unos killers son unos killers parecen hitmen y vamos a tirar tiempo hoy pelea dejó de jd contra lgd vamos a ver ya tienen uno en el piso que los chicos de jd no le está yendo muy bien que digamos pero vamos a ver que este equipo también está lleno de killers viene la viene llegando por espalda está cayendo el equipo de jimmy ahora no lo puede tumbar ese humo le ayudó bastante ahí a los jugadores de jd vamos a ver que decidieron coger esta pelea los chicos de lgd ellos no pueden venir para y que y de ahí se le puede y dejaron nosotros con el gutico ojo bueno uy le tomó la parada para hoy le tomó a mis pero no estamos tomando la gente de espalda están tomando la gente de espalda ojo le tumbaron a 2 ojo le tomó al otro no loco le estoy diciendo lo estoy diciendo mire ese más se lo va a llevar a todo ese más se lo está llevando a todos y no es que se parecen los nombres vamos a ver si aparecen los cuatro los las cuatro que le usan los jugadores porque se la llevó se hizo white y logró rematar a para voy la logro rematar a para voy a mostrar aquí en un ratito no estoy seguro pero creo que el mismo jugador se la llevó todo es que dos tienen el nombre parecido más o menos yo sé que a un futuro ellos van a venir cambiando solo porque si se fijan la mayoría de los jugadores solamente tienen dos a dos letras en china pero dos letras puede significar el fin del mundo no en chino bueno wg el equipo de su llega aquí a tratar de controlar a los chicos de ksg lo tienen que hacer porque la zona le está cerrando a ellos y física sg le viene cayendo la espalda que viene cayendo por arriba le van a joder la cosa solamente quedan dos jugadores del equipo de jimmy bueno a esto bus otro más al piso y el último el último está rematando anda rematando seman está buscando aquel tiene que tener cuidado que buscando aquel ahí se le van a llevar para el lobby ojo no va se encuentra en la parte inferior y bueno si inferior no inferior significa que están adentro y que pasa con nuevo no va peleando se tumba uno y entonces se viene tirando del mapa y yo creo que lo eliminaron no va se encuentra en la parte inferior y bueno si inferior no inferior significa que está adentro en la parte posterior del círculo entonces ellos tienen que entrar de alguna manera ojo crea que era el mismo equipo que se estaba andando porque tienen los dos el logo más o menos amarillo pero uno tiene el logo más amarillo que el otro más oscuro que el otro tirando a oro ojo a través del carro tirando ahí a ciegas los chicos de jd que están entrando están en zona ahora mismo los chicos de a ct no están en zona y los detectan poco entonces esos dos van a pelear para entrar a zona y vamos a ver qué va a hacer ahora el equipo de jd loco porque solamente tienen dos jugadores y este man que ni se mueve loco eso es para no dar movimiento para él el vato que tiene al lado que no sepa que se encuentra ella lo vio ya lo vio pero es que yo no entiendo qué estaba haciendo loco el corazón lo subió 130 lo vi perdón déjame dar la cámara aquí aunque sea un poquito creo que lo pongo por ahí abajo creo que pueden verla aquí todavía me fijo ahora porque no me estaba fijando que la cámara estaba ahí arriba de las kills de los que tiene cada equipo cada jugador buena oh lo que les dije lo que les dije se viene se viene la pelea por el por el puesto ahí entrar a la zona que no va a ser muy bueno ese campo abierto ahí como quiera están peleando es por la murición después están peleando por la murición después que viene ahí la de esto tan nervioso les remataron a uno los chicos de este se están robándose la kill no es muy buena esta pelea muy por la espalda le están llegando ahora los chicos detect solamente queda un solo jugador de acepte ahora mismo se está curando uno en el piso tiene la escopeta en la mano que ustedes saben que eso puede hacer la verdadera como se dice nada lo que éste se jodió este se jodió remata 1 o un loco se vato no tiene nada de vida como no lo mató se paró mal parado se paró mal parado ahí le tumbó ojo le tumbó a uno y el estatus lo están lleno de los chicos de rw también hay pero para el lobby no le sirve de mucho como ver si no no te va a llevar a su tan rápido no lo cosa vato tiene siete que es loco ese vato tiene siete kills y miren miren no pero esta partida va no loco esta partida es increíble no loco pero si la gana ese man si la gana ese man se manda un fire hay no tiene poquito de vida y lo agarró con la granada loco pero ese tipo estaba peligroso llevaba siete kills y disparate ese loco tan duros muchachos